Vietnam se empeña en conservar y desarrollar las aldeas artesanales dedicadas a la elaboración de cestas tejidas, con el fin de generar empleos para los pobladores y contribuir a reducir la tasa de pobreza. La familia de Phan Van Lung, residente de la aldea 13 de la comuna de Dong Hoon, distrito de Kim Sung, en la provincia de Ninh Binh, se ha dedicado casi 30 años a la tejeduría de cestas. Hace casi 30 años se fabricaban muchos las cestas tejidas en la aldea. Esa profesión era muy popular y ayudaba a las mujeres a ganar más ingresos. La comuna de Dong Hoon cuenta actualmente con solo tres andeas dedicadas a este oficio tradicional, por lo que muchas familias locales se esfuerzan por impulsar su conservación, mientras que las autoridades locales también plantean políticas para asistir a los artesanos. El gobierno local ha creado un curso de entrenamiento para los andeanos y nos ayudó a acceder a las empresas y el mercado. El distrito de Kim Sung, de la provincia de Ninh Binh, es un sitio muy reconocido por la plantación de la juncia y la elaboración de artículos artesanales derivados de esta planta. A lo largo del tiempo, los pueblos artesanales de Kim Sung todavía mantienen su reputación. Para conservar y desarrollar esta tradición, se plantearon muchas soluciones para contribuir al presupuesto estatal, generar más empleos y aumentar el ingreso de los habitantes de la localidad. Gracias. Gracias. Gracias.